Hoy estamos aquí en Defensa Civil entregando equipos de comunicaciones que habíamos comprado de la Delegación de Asuntos Indígenas para comunicarnos siempre que vamos allá a la zona montará en el norte de nuestra provincia y donde no tenemos comunicación ni conectividad con internet ni con WhatsApp ni tampoco de señales celulares. Así es que habíamos comprado estos equipos que hoy estamos dándole una gran parte de lo que habíamos comprado a Defensa Civil. Estos handys van a ser utilizados y las bases en todo tipo de emergencias. Las bases van a estar destinadas a algunos vehículos que hoy no contaban con ese equipamiento y los handys a los brigadistas, los combatientes y todo el personal que cumpla servicio en emergencias climáticas sobre todo. Bueno, este material es fundamental porque en los terrenos donde solemos trabajar no hay medios de comunicaciones habituales, entonces estos handys que trabajan a través de BHF nos da la posibilidad en tiempo real saber cuál es la situación del evento y cuál es la situación de salud y de estado personal. Estamos en un trabajo muy amplio en todo lo que es el Departamento de Oranza, Martín, Río Adavia en donde trabajamos para salvaguardar la vida de nuestras comunidades originarias de criollas y es fundamental esta articulación.